El partido político Ciudadanos por la Libertad denunció que el Consejo Supremo Electoral se niega a entregar las cartas de acreditación a 16 concejales electos por esa organización en las pasadas elecciones municipales en las que Ceporele logró 5 alcaldías. Y para conversar sobre esta denuncia, hoy nos acompaña en el estudio Adán Bermúdez, Vicepresidente Nacional de Ciudadanos por la Libertad. Muchas gracias Adán por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y compartir contigo este espacio. 16 concejales que no han sido acreditados por las autoridades electorales. ¿Qué explicaciones ha dado ustedes el Consejo Supremo Electoral? Bueno, inicialmente nosotros desde el 14 de febrero, ¿verdad? Estamos mandando comunicaciones, ahí como la última fue el 4 de abril. Y al comienzo dijeron de que cuando el magistrado Campbell asumiera, ¿verdad? La responsabilidad, se iba a hacer una juramentación de todo y la acreditación en Managua. Después de eso cambió, dijeron que posiblemente fuera en los departamentos que se iba a hacer, ¿verdad? En las cabeceras para que se integraran. Pero a la fecha de hoy, ¿verdad? Verdaderamente no hemos entendido qué ha pasado. O sea, estos concejales realmente ya fueron electos. Ese es un procedimiento administrativo. O sea, no hay qué esconder ahí, pues. O sea, lo normal es seguir lo que dice la ley de municipios, la ley 40, y proceder a integrarlo. Te doy un caso que ha sido su géneri en Ciuna. Una concejal propietaria, ¿verdad? Dijo que no iba a asumir, ¿verdad? Ella renunciaba y le cedía al suplente. Llevó la carta del suplente de la concejal propietaria, de su renuncia y todo, al alcalde. Y el alcalde dice que no es válida y no lo ha registrado porque dice que necesita que le manden del Consejo Supremo Electoral de Managua la orden de acreditación. Y eso no es. O sea, él debe cumplir con la ley de municipios. Si un propietario renuncia y tiene su carta de renuncia, el procedimiento es que para eso existen los suplentes. Que se acredite el suplente y se integra. ¿Para ustedes esto es un problema de burocracia del Consejo Supremo Electoral o es una situación política? Mira, a veces deberíamos decir que es de burocracia. Cuando tal vez el procedimiento, yo le he llamado retardación electoral, como se dice en la parte legal, jurídica, retardación de justicia. Aquí es retardación electoral porque, o sea, vos tenés que seguir un procedimiento que no debe llevarte más de 15 días. Pero ya cuando la cuestión, a esta altura, después de haber sido electos en noviembre, después de iniciar en enero, febrero, las juramentaciones, las acreditaciones de todos los concejales, que estemos en abril, ya es una cosa muy extraña. ¿Qué estará pasando? Porque realmente, además, en algunos casos sabemos que es manipulación, en el sentido de que, por ejemplo, en Ciuna, en Ciuna el concejal que iba a asumir por la propietaria, ¿verdad? Ese iba a ser el balance y entonces el Frente no podía elegir al secretario o la secretaria del Consejo. Entonces no le aceptaron, ¿verdad?, al suplente que lleva su carta para que lo acrediten, porque ellos primero hicieron elección en el Consejo Municipal del secretario del Consejo. A ver, entonces ustedes creen que esto forma parte también de una estrategia del Frente Sandinista para garantizarse un mayor control en esta alcaldía, en estos municipios. Es correcto. Ellos están jugando con estas situaciones para poderle entrar en primer lugar a esas elecciones que se hacen, ¿verdad?, en el Consejo Municipal cuando ya comienzan a trabajar de elegir al secretario del Consejo, elegir a las comisiones municipales, entonces están manipulando eso. Entonces no integran a la gente nuestra porque para ellos es un voto menos, es una persona menos en un puesto, ¿verdad?, de una comisión, coordinando una comisión o miembro de la comisión. Entonces ya a esta altura lo que uno puede notar es que verdaderamente ya no es un problema burocrático o administrativo, ya no puede ser eso. Es un problema político que ellos están tratando de manejar y manipular con esos concejales menos, que nosotros tenemos derecho de tenerlos ahí en los consejos y que ellos no lo han hecho. Pues esa es la interpretación que nosotros les estamos dando. ¿Ha habido respuesta a estos tres escritos que ustedes han presentado ante el Consejo Supremo Electoral? No ha habido respuesta, hemos mandado casi seis, siete cartas, tengo la última aquí, 4 de abril, y ha sido un silencio sepulcral de parte del Consejo Supremo Electoral. Y yo sé que no solo nosotros, debe haber otros partidos, supongo yo también, de que tenían tal vez, por ahí que había motivo, que no llegó el propietario, entonces porque estaba enfermo, porque estaba fuera del país o porque tenía alguna cosa. Pero eso debería ser un procedimiento expedito, no debe ser una cosa de dos, tres meses ya, ya llegamos a esta altura mucho tiempo. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Y le hacemos un llamado al Consejo Supremo Electoral otra vez. O sea, hemos mandado montones de cartas. No ha habido respuesta. Como te digo, nos dijeron que después que el magistrado Cámbial asumiera, que se iba a hacer la juramentación en Managua para que vinieran todos, que después se iba a hacer en los departamentos, después llegas allá, por ejemplo, el caso Sebastián de Yalí, que se consultó con el doctor Acuña de Atención al Partido Político, él dijo, no puede ser. O sea, eso no es de aquí de Managua. O sea, eso es un procedimiento que luego tiene que hacer el alcalde. Pero, hey, no llama al alcalde para decirle, señor alcalde, mire, aquí me están poniendo esto. Y no es así, usted tiene que hacer la incorporación de acuerdo a lo que dice el procedimiento establecido en la Ley 40 de un municipio y su reforma. ¿Qué consecuencias está teniendo para ustedes como partido político que participaron en la contienda electoral municipal el hecho de que no se acredite a estos concejales? Bueno, ya viste el efecto en Ciuna, por ejemplo. Ahí se permitió que ellos eligieran al secretario del Consejo donde había un voto nuestro, que ese voto nuestro hacía un balance. Entonces, así está pasando en los otros lados. Y te quiero contar otra cosa, pues, que realmente nosotros mandamos cartas al Consejo Supremo Electoral cuando los primeros resultados que se dieron de las elecciones. Por ejemplo, casos de que había el tema del procedimiento del cociente electoral y la media mayor. Y nosotros le reclamamos, tenemos los escritos al Consejo Supremo Electoral, que estábamos perdiendo alrededor de cinco concejales, en el CUA, Murra, San Rafael del Norte, el Coral, San José de Bocay, por la aplicación aritmética. Y después, cuando nosotros le mandamos los documentos, y explicando, nos dijeron que no, que no había lugar. Y entonces, así despedito, desde el inicio de los resultados, nos dijeron que no, pues, que no había lugar a eso. Entonces, a nosotros nos quitan prácticamente cinco concejales también. Nosotros actualmente, ¿verdad?, tenemos 264 concejales propietarios y 264 suplentes. Pero a veces, a veces, un concejal en un consejo municipal puede significar un balance, puede significar un cambio de dirección. Y eso yo creo que ellos están claros y por eso han hecho esa retardación. Nosotros le hacemos un llamado, estamos cumpliendo con los procedimientos internos, que dice la ley, ¿ya?, hasta agotarlo. Porque después que agotemos eso, pues, tenemos que buscar otro procedimiento, pues. Como, por ejemplo, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque le estás violando un derecho humano a un nicaragüense que salió electo en un municipio y que no lo estás acreditando. Pues, entonces, eso es inaudito, pues. Hablemos de los concejales que sí han podido asumir sus cargos. ¿Qué tipo de influencia pueden tener en aquellas alcaldías en las que tienen ustedes representación? ¿Pueden fiscalizar lo que se está haciendo en estas alcaldías, en la administración de los bienes públicos? ¿Pueden influir en la toma de decisiones? Ok, hay dos cosas que está una pregunta que me hace, porque hay dos cosas. Primero, los alcaldes que fueron electos. Ahí tenemos grandes problemas. Si te has dado cuenta, ahora creo que el 14 o el 16 se va a hacer un juicio, porque en San Sebastián de Yalí hay unos trabajadores que están demandando al alcalde porque dejaron escrito un montón de cosas, unos convenios colectivos que no tienen ningún respaldo jurídico. Ya, entonces los alcaldes tienen que luchar con eso. Pero van a demostrar los alcaldes, como ahorita el del almendro, ahora que vamos a ir, va a inaugurar una obra de un camino que va a iniciar el 13, el jueves 13. Dice, pero para demostrarle a la población al final de que se pueden hacer cosas, pues a pesar del desastre, como le digo, de las piñatitas municipales que se han creado. Nosotros publicamos, perdón que te interrumpa, hace unos meses un reportaje especial, una investigación de mi colega Wilfredo Miranda en relación a esa piñata municipal que se dio, bueno, como muestra un botón, en el CUA y en el almendro. En el caso del alcalde del CUA, que es de Ciudadanos por la Libertad, incluso lloró de frustración ante las cámaras de esta semana por el hecho de que la alcaldía había quedado arrasada. ¿En qué situación está la alcaldía del CUA? ¿Cómo están trabajando si no cuentan con suficiente, no solo el patrimonio que quedó desaparecido, sino por el hecho de que están sufriendo el tema de las transferencias municipales? Ahí, en el acto de inauguración, cuando el alcalde está en la alcaldía, que nosotros fuimos acompañándolo con la presidenta y miembros del Comité de Cultivo Nacional, pues esperamos al alcalde que saliera de la reunión y salió prácticamente frustrado, porque ahí se lo dijo a toda la gente que estaba ahí. O sea, que habían dos, cuatro, tres, cuatro casos de gente que estaba demandando una gran indemnización que se dejaba en la calle, además de lo que ya estaba en la calle, que no, verdaderamente no estaban respetando los bienes y las propiedades que tenía la alcaldía en ese momento. Entonces, es una lucha titánica, pero vamos a demostrarle que sí es posible, con el apoyo de la población, que se puedan hacer proyectos. Y lo otro que me preguntaba es, mira, yo puedo ser de 26 concejales en un lugar, o de 70 aquí en Managua, puede ser uno, yo puedo ser uno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo realmente? Como vos decía, fiscalizar, que se hagan bien las cosas en el Consejo Municipal, denunciar lo que no está haciéndose bien, y además ser un abanderado de las demandas de las comunidades, de las demandas de la población, para que esos consejos municipales oigan, atiendan y hagan proyectos para la población, porque las alcaldías, es un problema que tenemos ahora, que las alcaldías no son de un partido, las alcaldías son de los pobladores, el que ganó en esa alcaldía, tiene que ser el alcalde de todos los pobladores del municipio. Hablemos de la elección pasada, ustedes participaron en esa elección a pesar de las críticas que se hacían y que se siguen haciendo al sistema electoral, ¿consideran que fue una decisión acertada? ¿consideran que salieron fortalecidos de esa elección? ¿que ahora tienen más apoyo de parte del electorado? Claro, yo creo que esa era una disyuntiva que teníamos, porque después a muchos nos dicen, pero ustedes participaron y sabían, no, si vos querés demostrar, y ahí lo estamos demostrando por eso, ahí están los hechos, había que participar, la decisión era correcta, teníamos que participar, ir a dar la batalla, para dejar en evidencia y demostrar las mismas zanganadas que siguen haciendo, ¿verdad? y poder luchar. Y por otro lado, como es un partido nuevo, teníamos que sacar esa bandera, que llevar esa bandera a un proceso eleccionario, que la gente fuera conociendo a Ciudadanos por la Libertad como un partido nuevo, y eso nos ha fortalecido de alguna forma. Por lo menos hay cinco alcaldías, ¿verdad? O les vamos a ir a luchar, que van a ser banderas, y lo hemos demostrado, que son alcaldías del pueblo, de las municipalidades, y además de eso, 264 concejales, ¿verdad? Que van a ser 264 luchadores, en cada una de las alcaldías donde están, para defender los intereses de la población. Ustedes tenían muchas expectativas, en el papel que podía jugar, la visión de observación electoral de la OEA, en la pasada elección, y también en las negociaciones, que se mantiene con el gobierno del presidente Ortega. Ya vimos que el informe que se presentó en Washington es prácticamente un aval de lo ocurrido el día de la elección, con todas las arbitrariedades que hubo en el proceso. ¿Qué expectativas tienen ahora ustedes de la OEA? Ok, en primer lugar te quiero decir que Ciudadanos por la Libertad es un partido de oposición. Es un partido de oposición. Nosotros queremos ser propositivos, queremos cambiar Nicaragua, que Nicaragua cambie, que las cosas cambien. Tenemos que esperar qué va a pasar, por eso cuando ellos me preguntaron otra vez, pero dicen que la OEA se llevó al equipo técnico para Washington y que el gobierno va a ir a Washington a seguir platicando. No importa dónde quieran irse. Lo que queremos es que traigan resultados concretos. Pero hasta ahora no ha habido ninguna posibilidad de cambio. Eso es lo que te quiero decir, que traigan resultados concretos. Ya se han dilatado mucho tiempo. Ya la población nicaragüense ya está... ¿Qué va a pasar? Pero manteniéndose estas reglas del juego, ¿ustedes seguirán con su estrategia de participar en los procesos electorales? Tendríamos que ver. Porque acordate que vamos a las regionales. Hay que ver qué va a pasar. Daniel Ortega se comprometió. Cuando la OEA dijo, vamos a hacer reformas electorales, vamos a hacer cambios. Bueno, vamos a esperar, queremos ver. Ya, queremos ver si es cierto. Lo que nosotros exigimos es que no siguen retardando el famoso calendario de los tres años que van a ser, que es un compromiso de la OEA del gobierno. Que no siguen retardando, si de verdad, del diente al labio lo dijeron, que hay que hacer alguna reforma para que las cosas puedan mejorar en los próximos procesos electorales. Ustedes acaban de decir que se definen como un partido de oposición en Nicaragua. Sin embargo, hay críticos que dicen que forman parte de una comparsa partidaria que lo que hace es legitimar el sistema de gobierno del presidente Ortega. No, bueno, vos sabés que este es político y que muchos buscan cómo echarte el lodo, no importa. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, seguimos luchando, somos oposición realmente, no vamos a hacer ningún juego con el frente sandinista, no vamos a hacer, se lo digo a la población nicaragüense aquí. Nosotros no somos pactistas y no andamos haciendo acuerdos que estén en contra del pueblo de Nicaragua. Si aquí lo que debe haber es una conversación, que sea un diálogo, público frente a la población donde el gobierno se venga a comprometer y que verdaderamente hayan cambios para Nicaragua. En eso nos apuntamos, pero nada de pacto, ni nada de acuerdo, ni nada de cuestiones secretas. No estamos en eso. Muchas gracias, Adam Bermúdez, por estar con nosotros aquí en el programa. Te agradezco y muchas gracias a todos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!